Me despierta el sonido de tu voz y mi mundo vuelve a ganar color Dejando atrás la cotidianidad y los colores de la tristeza Si permito continuar este sentir, algún día en soledad se volverá Igual que si fuese una fruta azul que por su peso fuerte caerá No sé nada sobre ti, pero aún quiero soñar Por hoy no es más que un nivel de enfrentar y así podré yo continuar Tomar tus manos, compartir tu calor Hay un sentimiento fuerte que se funde en mi interior y yo quiero entenderlo mejor Mis latidos se aceleran y no paran, no pararán Tomar tus manos, compartir tu calor Hay un sentimiento fuerte que se funde en mi interior y yo quiero entenderlo mejor Mis latidos se aceleran y no paran, 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 no paran. Gracias.